En el piso Araujo, el saquero central del conjunto Charrúa Parece de mucho lamento, de mucho dolor, don Ricardo Orrego Bueno, el problema es que aquí no van a salir ilesos, Juanjo Aquí se va a ir más de uno o alguno en camilla, porque se están dando de lo lindo Es la batalla de Las Vegas, ¿no? Y esta me parece que es la gran ventaja que puede tener Colombia Contra cualquiera de los dos rivales Colombia hoy goleó a ritmo de entrenamiento porque lo avasalló, lo atropelló a Panamá Y estos dos equipos están jugando una final Así que esto es muy bueno para Colombia pensando en la semifinal ¿Quién quiere café? Yo Yo, 15 Nos tomamos un tinto, ¿quién quiere café? Somos amigos Café, Águila Roja Marina, se va a ir Araujo lesionado Sí, aparentemente no puede seguir el jugador de la selección celeste Pero mientras están atendiendo a Araujo Ojo que hubo una pequeña reunión de los jugadores de la selección de Brasil Alisson, Marquinhos, John Gómez, Arana, Danilo y Paquetá Se reunieron en la meta de la cancha para poder conversar sobre alguna jugada seguramente Bueno, hay diálogo entonces, cumbre brasilera Y sobre 32 minutos se va el primer lesionado Y creo que no chocaron en esta, Joa, al jugador Fue en el esfuerzo en la marca, ¿no? Sí, el jugador pisa mal Termina doblando la pierna Y termina cayendo él solito Compra tu Kia, Celtos, automática, es de 113 millones 990 mil pesos Bonos para matrícula, soadipico y placa Aplican términos y condiciones de Kia Se viene Jiménez, ¿no? Se viene Jiménez, sí señor, se viene Jiménez Entonces en el lugar de Araujo que no puede seguir en el partido ¿Unimos a toda Colombia? Sí señor Toda Colombia unida Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio, le ponemos cara a la radio Blue Radio, la alternativa José María Jiménez que jugará su partido 87 con la camiseta albiceleste En la selección uruguaya, jugador del Atlético de Madrid Por eso se pone la banda de capitán Respeta a Valverde, su trayectoria Exactamente Y le entrega la banda de capitán No viene de su mejor temporada, ¿eh? No viene de su mejor temporada Jugó poco y nada en el Atlético de Madrid